El Centro de Comunicación y Promoción Social Secopros, Santo Domingo, es una asociación civil cuya misión es contribuir a la educación, evangelización, promoción, asesoría e investigación a través de los medios de comunicación social para crear una cultura de vida y de paz, promoviendo el desarrollo y promoción de los pueblos desde la comunicación social. Desde su fundación en 1991, es una experiencia comunicativa de la familia dominicana porque participan laicos, religiosas y frailes, siempre en colaboración con la evangelización y educación en la diócesis de Chimbote. Su área educativa contribuyó por años a generar conciencia crítica frente a los medios de comunicación y a formar a escolares, profesores y padres de familia en la prevención del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes a través de centenares de talleres en las escuelas públicas y usando el video como herramienta educativa. A través de los años, se implementaron cabinas de producción radial y se emitieron programas educativos en radios locales y emisoras de las zonas rurales, formando a comunicadores del campo y apoyando a las parroquias en la evangelización a través de la radio. Hoy se promueve encuentros anuales de comunicadores rurales. Su centro de producción audiovisual ha evolucionado el paso del tiempo, ofreciendo hoy una alta calidad de producción con equipos profesionales y de edición digital. Secopros produce videos educativos que incrementan la vasta biblioteca pastoral educativa y ofrece servicios de producción a parroquias, congregaciones religiosas e instituciones a nivel local y nacional. Promoviendo la ética en el ejercicio periodístico, Secopros trabaja de cerca con los periodistas en actividades conjuntas en beneficio de la comunidad, desarrollando campañas de periodismo cívico, foros, multimediáticos y la red de periodistas para el desarrollo. La web de Secopros es un espacio de encuentro, difusión y oportunidad informativa para la sociedad civil y el periodismo local. Secopros enfoca sus esfuerzos en ofrecer nuevos productos online, como el centro de informaciones y diversas secciones virtuales en sus tres temas ejes, Educomunicación, Pastoral de la Comunicación y Comunicación para el Desarrollo. Ahora ofrece el servicio de creación y administración de contenidos web, producción que va unida a las diversas publicaciones en prensa, la página dominical Vida y Fe en el diario La Industria, la revista y el periódico diosesano Mar Adentro y publicaciones en temas de desarrollo en la prensa local. Ahora, Secopros mira más allá de las fronteras. Con nuestra misión de anunciar al Señor de la vida, crearemos una cultura del amor y seremos signos creíbles de esperanza, aportando a la educación para que a la luz del Evangelio seamos testigos de la vida, la verdad, la justicia y la paz. Falta minimums. Falta minimums. Falta minimums. Falta minimums. Falta minimums. Falta mínimos. Falta by minimums. Falta忙 e asim mớis箱 petrola. Falta menos. Falta, que estimuleản y cuwo kelloja. Falta y cervejas sin óbidos. Por favor, clemsa impairment. Faltaową etcé Bor manure siete vieneون en CBS. Falta maneuver cooked. √ per week de asimuncionar delas en el NI. Fin состоz yice de beneficiar al쪽illo visión McCarthy. Some ofrece desgos y temas y terrain feeds primarilyuen participadas bolt States.